Luz, ¿cómo se está llevando a cabo el curso en el día de hoy? Esta clase es muy importante, todo como movimientos de lengua de escena, para poder comunicar con las personas sordas, cómo tratar de expresar las palabras, porque no puedo comunicar los sordos, no puedo expresar las palabras que no funcionan los municipales, no saben qué quieren decir la forma de lengua, entonces a veces no saben escribir, algunos no entienden lo que dicen las letras, entonces las personas pueden comunicar lo que necesitan, de la patrita, o de esa razón social, o de la vivienda, o de algún problema, no quieren nada. ¿Cómo los alumnos se están adaptando? Los alumnos están adaptados, malaviciosos, malaviciosos, al principio cómo aprender, de acuerdo de lo que dicen, de las letras, pero están sumamente descartados, descartados. ¿Algo más? No, 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 no. Por ejemplo, delschemio Esto se��이 Club Marquard Unit, al Betrima Díazion, se puede comparte,